Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido es deuda. Hoy vamos a tocar uno de los temas que son más importantes acorde a las predicciones de Gartner, acorde a las predicciones de Forrester y también del mismo Infotec, empresa canadiense, donde lo que se está hablando es de que el tema de ingeniería de software adquiere una relevancia primordial en el 2023 de modo tal que en la parte de arriba de DevOps on top of DevOps, se tiene que ganar una verdadera velocidad contra los hackers para poder sacar aplicaciones y sistemas que sean seguros ya desde el nacimiento, estarse protegiendo de ataques que vienen desde la cadena de suministro, problemas de calidad, el tema de poder contar con las famosas super apps, que son apps que van a contener adentro de sí pequeñas apps que van a hacer cierto tipo de movimientos pero la super app, dábamos el ejemplo en alguna ocasión de lo que hace Bancomer con ahorro, tarjeta de crédito, seguros, financiamiento, todo dentro de la misma. Y por otro lado también, otra de las tendencias en la cual se está hablando de que si efectivamente vamos a converger hacia la nube híbrida, privada, pública, en la parte que tiene que ver con Edge, pero cuidado con los costos, porque no se trata de cualquier cosa y normalmente los proveedores te van a decir que te va a salir igual o menor el TCO que cuando estás on demand, sin embargo, se puede hacer, pero hay que estar monitoreando, tienes que tener un budget y tienes que llevar la famosa parte también que tiene que ver con los finops. Bueno, aterrizando estas tendencias que tienen que ver con la parte de ingeniería de software como una ventaja competitiva donde las empresas, por ejemplo, y recuerdo de nuevo el ejemplo de BBVA, ya más que un banco parece una fábrica de software por lo eficientes que son, pues, invité desde mi punto de vista a la persona que hoy en América Latina lleva la batuta en el tema precisamente de On Top of the Box y la parte de finops. Hoy nos acompaña Patrick O'Hara, Patrick O'Hara, viejo veterano, ya lo han de conocer desde tiempo atrás, cuando estuvo con, antes con Cisco, también estuvo ayudando con la parte que tenía que ver con APM y ahora él está en una startup que a final de cuentas se está convirtiendo en un unicornio, está en una de las empresas que más atención está tomando directamente Silicon Valley, Harness, ya lo van a poder revisar ustedes más adelante y agradezco a Patrick que haya decidido acompañarnos el día de hoy para nuestro capítulo de Frecuencia Tecnológica y de ASFER. Patrick, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Patrick, vamos a empezar hablando específicamente ahorita de cuál es la importancia, ¿no?, de todo eso que te estamos hablando, porque muchas veces los CIOs o los CIOs o la gente de desarrollo piensa que tienes DevOps, ¿no?, que estás trabajando con AI y ya, ya estás, ya estás, ya estás listo, ¿no? Cuando en realidad ahorita ya, inclusive en Estados Unidos, ahora de la parte que tiene que ver con ingeniería de caos y muchas otras cosas y consejos que tú manejas ahorita, platicanos dónde estamos y hacia dónde van y las cosas. Compártenos, por favor, Patrick. Claro que sí, Fernando. Y déjame comenzar con definir un poquito qué cosa es ingeniería del software, ¿no? Podemos embarcar dentro de esa práctica desde la planeación, la construcción, la colaboración, la entrega y, muy importante, la optimización del software continuo. Y me preguntabas, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué cosa es lo que estoy viendo en México y en Latinoamérica? Estoy viendo una transición de empresas que se dedicaban a comprar COTS o Commercial Software Off the Shelf, básicamente softwares de caja cerrada para hacer ciertas funciones y están gravitando a poder desarrollar sus propias funcionalidades en aquellas cosas que hacen o que van a ser una ventaja competitiva para dicha empresa. Ese es el cambio principal. Ahora, si entramos en el cómo, muchas empresas están viniendo, sobre todo las empresas grandes y medianas, están viniendo de un arrastre de aplicaciones que llamamos comúnmente legadas, pero el nombre correcto es monolíticas, porque están hechas en un solo bloque. Y esas aplicaciones se han dado cuenta que para generar esa ventaja competitiva en donde necesitan salir más rápido al mercado, haciendo un pequeño cambio, se vuelve más difícil. Y están replanteando y cambiando unos más aceleradamente que otros, pueden moverse a tecnologías más ágiles, contenerizadas, basadas en microservicios que puedan ser orquestadas desde un panel de control y que puedan ser interconectadas a través de APIs, entre otras cosas. Eso es lo que veo ahora. Ahora, también veo una adopción paulatina y una redistribución de cargas hacia las nubes, principalmente nubes públicas, como bien lo dijiste. No es algo que hoy predomina, no es algo preponderante todavía en la región, a pesar de que la nube tiene ya años, si no es que una década afuera, pero poco a poco las empresas están decidiendo poner cada vez más cargas y cada vez más cargas críticas también en la nube. Antes teníamos el pensamiento de que las cargas críticas se quedaban on-prem y solo el playground se ponía en la nube o los proyectos pilotos o experimentos. Hoy eso ha ido cambiando y cada vez están más cosas en la nube. Eso a grandes rasgos es como veo las cosas hoy, Fer. Estamos en una transición que va a durar por los próximos cinco años hasta que esto se estabilice y seguro vengan nuevas tendencias hacia adelante. Ahora, con la competencia, por ejemplo, hablando de temas de banca-finanzas, las famosas fintech, que ahí lo que se ha discutido es de que ellos tienen más ventajas por los temas regulatorios que tienen que cumplir un banco, y lo cual es real. Pero es una tendencia que a final de cuentas va a continuar y va a seguir. Entonces, tenemos muy buenos ejemplos con lo que yo comentaba al inicio, pero la gran mayoría en América Latina están siendo reactivos y siguen exactamente bajo esos mismos principios. ¿Qué es lo que va a ocurrir al futuro? Ellos, cuando hablo, digo ellos en este sector, en la industria de la banca y de las finanzas, hay así como que tabús, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema del cripto, hoy, todavía. Y el otro es el tema de que, bueno, no los han hackeado una vez, sino por arriba y por abajo y por un lado y por el otro. Y por eso muchas veces también los productos que ellos llegan a sacar, pues han sido a contrademérito del viejo modelo que tenían ellos anteriormente con sus branches físicos, etcétera. Pero es un hecho que todo va a ser, se va a mover hacia la parte de mobile. Con las tendencias que están ocurriendo ahorita en la parte de ingeniería de software, ¿qué es lo que deberían estar haciendo empresas aseguradoras, empresas que manejan como brokers, ¿no? De acciones, que manejan inversiones y los mismos bancos o bancos de primer y segundo piso ecuatoria. Miren, con respecto a eso, naturalmente hay una tendencia hoy en el mundo, no solo respecto a las cosas reguladas, sino respecto a aspectos inclusive de seguridad nacional, que se llama Software Bill of Materials. Por sus siglas en inglés, S-BOM. ¿Ok? Y creo que todos estamos familiarizados al menos con el tema de Bill of Materials, en un proceso en donde se produce algo, en una manufactura cualquiera, pues son los ingredientes, son los insumos que tú vas a utilizar para producir eso. Lo mismo está sucediendo en software. Hoy ha emergido como una práctica y como un building block clave en el mundo de software por el tema de seguridad. Porque hoy cualquier cosa que nosotros desarrollemos, hay un alto grado, por no decir un 90% de chances, que cualquier aplicación que desarrollemos esté apalancada de alguna librería pública. ¿Ok? Y eso significa que múltiples empresas están utilizando esa librería, ese conjunto de clases y métodos. Por lo que, a pesar de que tú puedas tener máxima seguridad y prácticas de SecOps, ¿sí? Estás utilizando cosas que son de dominio público para, en su totalidad, hacer el software final. Entonces, hay algo que está sucediendo afuera, que es justo cómo comienzo a tener un análisis, piensa así, una analogía como unos rayos X, de todos los componentes que comprenden mi aplicación o mi servicio. ¿Ok? Y eso está ligado justo al área de Security para que puedan analizar continuamente y tener actualizado este software Bill of Materials de cada una de las aplicaciones. Es como un conjunto de inventario. Y eso es una buena práctica de ingeniería de software que está convergiendo ahorita en los mercados más emergentes, perdón, en los mercados más maduros y posteriormente estoy seguro que va a venir hacia acá. ¿No? Otra de las cosas, Fer, si me permites, también vas a agregar, de empresas que mencionaste fintechs. Y voy a, dentro de todo el mundo de financial services, voy a extraer fintechs e insurtex probablemente. ¿Ok? Estas empresas, por definición, nacen en entornos modernos y, por lo tanto, son más propensas a ver nacidos como cloud native applications. ¿Ok? Y una aplicación basada en nube, pues ya tiene todas estas ventajas de potencialmente trabajar con microservicios, contenerizadas, ¿no? Conectándose vía APIs a otros sistemas legados. ¿No? Y eso lo que está haciendo es que estén llevando a una práctica de GitOps. ¿No? Es Git con operations. Esa práctica básicamente nace como consecuencia del uso de Git como única fuente de la verdad en un proyecto particular, en una aplicación. Y si bien eso comenzó a permearse a través de la infraestructura como código y ahora te explico el porqué de las cosas, tú lo que querías es que cuando estás habilitando infraestructura en alguna nube particular, tú lo que quieres es que no haya errores. No haya errores de configuración y no haya... Porque esos errores de configuración pueden devengar en algo que no funciona o pueden devengar en una factura muy elevada. ¿Ok? Entonces, esa templetización ha hecho escalable y ha reducido los errores en poder aprovisionar cosas en la nube. Le está dando de alguna manera herramientas a la gente de DEF, de desarrollo, a que pueda operar más rápido. Entonces, esta es otra de las tendencias que están adoptando las empresas modernas de esta industria financiera para poder templetizar todo como código y todo se va versionando. Y hacia adelante, el GitOps no solo es la infraestructura como código. Ahí puedes poner Security as Code, Observability as Code, puedes poner políticas como código, puedes poner todo como código y todo se guarda en el repositorio versionado. De tal manera que agiliza la forma como despliega las cosas. Acabas de tocar unos temas muy importantes y que van a dar una gran ventaja en la parte de la necesidad y sobre todo ganar Time to Market en la parte de calidad y aumentando la frecuencia que hacemos de liberaciones. El trabajar con microservicios, el trabajar con con contenedores. Toda esta nueva tendencia que estamos viendo en la ingeniería del software pone en el mapa fácil como mil empresas, ¿no? Que ofrecen diferentes facilidades desde la parte de mejora de la calidad de las aplicaciones, el garantizar la seguridad a la hora que estás haciendo los desarrollos al mismo tiempo, el poder administrar el performance de las mismas y medir que efectivamente lo que estás haciendo es eficientar lo que anteriormente tenías, el reducir los errores cuando subes tus aplicaciones y no volver a los viejos métodos de rollback sino aprovechar todas estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Patrick? En efecto, cada vez más las empresas se dan cuenta que tienen que comenzar a desarrollar más rápido porque las demandas del negocio son cada vez mayores y se hace una pila de backlog que es lo que conocemos de funcionalidades. Y ahí nace el problema porque a partir de entonces los desarrolladores tienen que desarrollar y una vez que desarrollan tienen que desplegar, construir y desplegar más rápidamente hacia producción y cumplir con los deadlines que le pide el negocio. Entonces, lo que está pasando, Fer, es que cada vez más empresas se comienzan a familiarizar con la práctica de DevOps y el uso de DevOps y partiendo por la integración que se define como básicamente el poder analizar el código, el que pasemos del estado de código puro, analizar el estado del código, la salud del código y poder comprimirlo ante un archivo ejecutable. Y ese archivo ejecutable es el que vamos a ir pasando en ambiente en ambiente haciéndole diferentes pruebas para que esté listo para pasar a producción. Esa práctica de DevOps hoy si bien es bien conocida está comenzando a adoptarse en empresas grandes y medianas y más personas están buscando en cómo facilitar esta automatización día con día. Es decir, que este tipo de soluciones no solamente son para lo que se conocía antes como fábricas de software, sino que es para cualquier tipo de empresas que requiera contar con aplicaciones o con sistemas, no importando, repito, el tamaño de empresa, ¿cierto? 100%, Fer. De hecho, hay muchos, por ahí muchos CEOs que utilizan esta frase que alguna vez alguien, algún analista de tecnología la hizo, ¿no? Cualquier compañía es una compañía de software enfocada a un rubro. Hoy por hoy tú vas al súper y te encuentras que todo lo que tú vas a encontrar en el súper está comandado por algún tipo de sistema, desde los precios que ponen en el anaquil hasta las promociones que imprimen en el ticket hasta el app que tú utilizas para poder comprar desde casa, ¿no? Vas a este, al banco y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Tienes una experiencia similar en donde todo se ha controlado desde la, el ejecutivo que te atiende, por más de que tú vayas físicamente al banco, desde el ejecutivo que te atiende ahí, tiene todo controlado con el software. Entonces, en mayor o menor medida, todas las empresas desarrollan software. Por lo tanto, todas las empresas van a estar sujetas a una buena práctica de construcción y despliegue continuo de la manera más automatizada posible, ¿no? Con los controles y de forma segura. Ahora, Microsoft ofrece su, su Microsoft DevOps. Google, ¿no? Esfuerzos adicionales con otro tipo de compañías bajo un esquema que dicen ellos es, es mucho más, mucho más abierto. En fin, GitHub, tenemos muchas opciones. ¿Por qué consideras tú, Patrick, que Harness está muy por delante del resto de lo que está pasando en la industria? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Harness nace hace unos siete años, por lo tanto, es una empresa de nueva generación. para resolver un problema que es el problema de la improductividad de los developers en una empresa. En una empresa, si te fijas bien, fuera del costo de producción o el costo de ventas y servicios, pues su siguiente rubro de gasto es, o son, los salarios de las personas. Y si tú te pones a pensar dentro de una empresa que se dice así innovadora y tiene a su vez un staff grande de developers, lo que está pasando es que hay mucha plata ahí puesta y más vale que esa plata sea lo más productiva posible. Entonces, con ese foco en mente es que Harness decidió salir al mercado, es ayudar a los developers a ser lo más eficientes, y con el onboarding más rápido. Ahora, si me preguntas ¿cómo se diferencia del resto de plataformas? Porque tenemos bajo ese concepto de hacerlo lo más fácil posible, tenemos una UI o un User Interface que nos permite hacer tanto la instalación como el onboarding de las personas que están utilizando la plataforma en minutos. O sea, tú puedes trabajar Harness por más de que estés trabajando en DevOps y por más de que estés construyendo un software y desplegándolo, tú lo puedes hacer literalmente en minutos. Y además de eso es que Harness no se queda ahí. Generalmente las plataformas del mercado trabajan con el concepto de CICD porque eso durante años se ha constituido como un sinónimo de DevOps, pero DevOps es mucho más que CICD. CICD puede servir como el backbone o médula central, pero alrededor de DevOps hay muchas otras cosas o buenas prácticas como la mejora continua a través de los SREs o el poder habilitar a los desarrolladores para que encapsulen su código a través de banderas, funcionalidades, para que tú puedas prender o apagar esa funcionalidad cuando tú desees a un target específico. O inclusive, ¿cómo le puedes brindar al equipo de desarrollo, a los equipos técnicos de DevOps, a los analistas de nube? Les puedes brindar una vista de lo que están erogando en el gasto en nube. Otras prácticas inclusive más avanzadas como inyectar experimentos que pongan en jaque a tu aplicación para que tú puedas conocer el punto de quiebre. Eso en el mercado se conoce como ingeniería del caos. O la conjunción de seguridad con el simple CICD para integrar DevSecOps en la cual le vas a proveer al developer nuevamente haciéndole la vida fácil una sola vista de todas las pruebas de seguridad desde el escaneo de código estático, desde la composición de análisis de software para ver librerías públicas, hasta el escaneo de imágenes o binarios, hasta el escaneo de pruebas dinámicas de caja negra o inclusive de penetration testing. Imagínate que tú puedas tener todas esas pruebas en un ciclo de vida de despliegue de software puestas en un solo panel para que el developer vea exactamente dónde falló. Eso hace que como consecuencia el loop de mejora continua se incremente y por lo tanto tu ciclo se acelere y por lo tanto tu tight market disminuye. Eso en su conjunto hace diferente a Harness versus las plataformas que hoy que mencionaste y que son de común dominio en el mercado. Ahora, más allá de Continuous Integration, Continuous Delivery y la parte de Future Flags, ¿qué es FinOps y cómo funciona y para qué nos sirve? Muy bien. Gracias por la pregunta, Fede, porque es algo que hoy la gente entiende como idea una vez que eso lo explicas, pero poca gente está poniéndolo en práctica. ¿Ok? Y es importante que a medida que haya más proliferación de la nube pública, esto sea una práctica de cajón en todas las empresas. FinOps es Financial Operations y es, piensen así como el primo hermano de DevOps. Es el componente financiero para poder gestionar nube. Y cuando digo gestionar es como compro nube, como gasto nube y como operacionalizo nube. Perdón, ¿puedes repetir esa última parte? ¿Es el componente que qué, Patrick? Es el componente que me permite cómo operar nube de la mejor manera. Ok. Ok. Y bajo el concepto de operar yo menciono cómo compro nube de la mejor manera, cómo gasto nube de la mejor manera y cómo operacionalizo en el día a día nube de la mejor manera con los equipos que lo están usando. Piénsalo de esta manera. Déjame explicarlo con una analogía. Cada squad o célula de trabajo ágil está compuesta por un montón de personitas, entre ellos desarrolladores, juniors, seniors, un product owner que es el que habla con el negocio, ¿cierto? Tal vez un tester que es el que nos va a hacer las pruebas en calidad, que todo esté bien. De repente un ingeniero DevOps que esté construyendo los pipelines estándares, ¿no? Tal vez un equipo de seguridad y no necesariamente todos estos personajes van a formar parte del squad fijo. Puede ser que unas personas le den servicio a varios squads. Si te fijas, lo que acabo de recitar son diferentes funciones que a su vez están enfocadas en hacer un solo producto. Ese producto es un producto de software. y opera como una mini empresa dentro de tu empresa. Pero a esa empresa le falta un CFO. Están, está el CEO, están los que construyen, están todos, están los arquitectos, están todos, pero le falta el CFO. Entonces, en esta analogía, FinOps viene a ser esa, esa, esa parte faltante para que termine de operar de la forma más autónoma posible el squad y que a su vez tenga una eficiencia correcta en el uso de nube. Muchísimas gracias porque sí, lamentablemente yo sí me he enterado de casos de empresas muy grandes en el norte de la república que brincaron precisamente de un modelo on demand a un modelo cloud y este y los costos se les fueron al 400% porque dejas un query arriba prendido y ese query que normalmente en un on demand por una prueba que estuviste haciendo tú en tu ambiente de staging por decirte algo no pasa nada pero allá arriba cuando ganas y lo prendas y tienes el servidor allá arriba está consumiendo recursos y lo tienes que pagar ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de decir es muy importante porque el que prendió el servicio en la nube ni idea de cuánto cuesta y FinOps viene a corregir ese problema para que los vuelva dueños de ese presupuesto y que sepan cómo están utilizando tanto los recursos técnicos y qué consecuencias tienen en el plano financiero Muchísimas gracias Miquel o Patrick ¿Algo más que te gustaría agregar antes de que cerramos nuestra cápsula? Pues a manera nada más de contarles hay una última tendencia que está en viga en boca de todos el día de hoy y es IDP y probablemente te lo explique en una siguiente cápsula con mayor detalle pero IDP significa Internal Development Platform y eso tiene que ver con la práctica de Shift Left es decir de mover más cosas hacia el inicio del proceso y no es más que un layer adicional hacia el mundo de DevOps para hacer que los developers puedan tener self-service para poder hacer todo más rápido es un tema muy interesante por ahí tendremos la oportunidad de conversarlo y nada más quería decirle o invitar a tu auditorio a que pueda investigar también acerca de IDP Hardest tiene su propio también oferta de IDP y es algo que va a venir muy fuerte en el 2023 aquellas empresas que desarrollan mucho vamos a hacer vamos a dejar hasta acá la cápsula y promete por favor que nos vamos a reunir para hablar de dos temas uno Shift Left y el otro IDP o sea esos dos tenemos que tratarlos por separado porque la verdad es un tema mucho muy interesante y efectivamente también es una de las tendencias que están llegando en este en este 2023 como lo están diciendo precisamente los los expertos en el tema de análisis de para dónde están moviendo las cosas y si bien estas predicciones están aplicando directamente lo que es el cono norte del continente es solamente cuestión de tiempo para que haga rollout para América Latina y de eso se trata precisamente este espacio Patrick para que hagamos un heads up a los CIOs a los CTOs a los ISOs de cuáles son todas estas tendencias y pues bueno amigos durante este digamos video ustedes ya vieron directamente ahí la dirección el nombre y el título de Patrick pero para los que están escuchando frecuencia tecnológica ¿dónde te pueden encontrar Patrick? claro me pueden encontrar en les voy a dar mi correo es patrick con ck punto ojara es o h a r a arroba harness punto i o harness es h a r n e s s y les doy mi celular 55 45 55 7 9 7 5 encantado de conversar amigos con nosotros Patrick ojara Patrick muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chau chau Gracias.